¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Juan y hoy en el Acuario de Juan hablaremos rápidamente sobre cómo medir el pH del acuario con gotas reactivas. Este es un método muy común para calcular el pH. No es tan exacto como el medidor digital, pero resulta muy útil para quienes están apenas comenzando y tiene un costo muy económico, digamos aproximadamente unos 2 dólares y medio. Sumado a esto, viene con un pequeño tubo de ensayo donde realizaremos el proceso de medición. También trae una guía de colores en la caja para comparar la muestra y saber qué tan ácida o qué tan alcalina está el agua de nuestro acuario. ¡Vamos a la práctica para ver cómo funciona! De antemano les pido disculpas por el movimiento de la cámara, pues hacerlo con una sola mano es algo difícil, la verdad. Entonces, vamos a llenar con agua del acuario nuestro tubo de ensayo, digamos hasta la mitad o hasta la señal que él traiga, digamos pintada o impresa. Y luego agregamos 3 gotas del reactivo, tapamos, agitamos durante unos 6 segundos y listo. Finalmente veremos que el agua cambia de color, así que la compararemos con las muestras de la caja y así sabremos aproximadamente cuál es el pH del agua de nuestro acuario. Y hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Si fue así, regálame tu like y suscríbete. Y nos vemos en un próximo video del Acuario de Juan.